Federico es un apasionado de las carreras del super turismo y eso se ve reflejado en su auto quédate ahí y vamos a ver la nota completa muy bienvenido a nuestro garage Federico, ¿cómo estás? mucho gusto, muchas gracias por invitarme al canal, estoy muy feliz de mostrar mi auto y mostrar todo el proyecto que se fue realizando la estética llama mucho pero mucho la atención sí, la estética está basada en el super turismo de los años de este auto, turismo alemán la categoría se llamaba DTM, en realidad le faltan algunas características notables pero se quiso hacerlo más arraigado a eso que va a ser igual tiene detalles distintos que son muy mínimos, que son detalles que le hice a mi papá por ejemplo el de Match, que es por el programa Meteoro excepto también lo que es el Parasol, que esto está representando a la fábrica de mi viejo bueno, bastante logrado todo por lo que se espera sí, sí, bastante logrado falta terminar pero bueno, siempre se le puede encontrar algo nuevo a un proyecto nunca termina este proceso, siempre hay cosas que mejorar siempre va a tener ciertas fallas desde que lo tengo, que lo tengo hace 4 o 5 meses ya he tenido varios errores se me ha cortado el soporte de caja se me cayó el escape, se me salieron las mangueras de agua se me entró en calor, de todo pero todo se pudo solucionar todo fue solucionable, sí y la verdad que fue bastante rápido solucionarlo no eran cosas complicadas el problema creo que fue el mal pensamiento de hacerlo por primera vez no pensar las cosas antes de hacer es lo que te lleva en contra en todo el proyecto porque se aplica todo sí, sí, sí y después ya no te ha ganado hacerlo se pudo resolver todo y llegar acá al programa. Muy bien, y nosotros estamos muy contentos. Ahora yo me pregunto, este Alfa Romeo, ¿qué modelo es? ¿Qué año? Es 1997. Había otro modelo que creo que era de 1993 para atrás, que venía con otras ópticas traseras, pero este es casi el último modelo que salió. Es un 2.0 turbo original con 16 válvulas a la cabeza. En realidad se lo modificó, se utilizó una compu programable y se le dio un poco más de presión de turbo y voló. Que igual los motores originales de Alfa, bueno, o sea, no es nada raro. Después se compró un motor de Honda Civic, del año 2006 a 2018 son todos lo mismo, que es 1.8, naturalmente aspirado, y bueno, se usó así un tiempo, se fue a Bariloche, se volvió, se lo hizo a turbo sin forjar nada, voló. Había otro motor de repuesto, se le puso, voló más rápido, así que nada, se tomó la decisión de forjar todo y bueno, terminó con un kilo de presión de turbo, que es una barbaridad, y terminó con 250 HP y hace un año que el auto está armado, que no tiene una falla, digamos, mecánica, de lo que, digamos, puede ser soportes y mangueras. Sí, 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 pero en la parte mecánica, bien. Está impecable. Ok. Se le instaló una pantalla, se le instalaron todos los relojes, se le hizo una adaptación, que es una plaqueta que se programó con un Arduino. Es como un reemplazo a lo que sería que le activa el electroventilador, por si estás en pista y te entra en temperatura del auto, podés modificar el rango de temperatura que les que accione el ventilador. Y después nada más, ¿eh? Se le ha hecho muy poco. Bien. Pero son cosas muy funcionales que cambian mucho el andar del auto. Lo importante es la palanca de cambios que se llevó a hacer con un tornero. Anteriormente y originalmente, es todo con cables, que en realidad lo que te hace es como que te estira más los cambios. Cambio todo con varillaje, son cambios más cortitos y más precisos. Claro, bien. Además de que tiene, bueno, la caja original de Londra, que es de quinta, que se le está quedando corta ya a este auto. Tendría que poner una de sexta. Después, tuve un par de haters por el cambio de motor a un japonés. Que, viste, me han dicho que no, que cómo le vas a sacar un italiano, un italiano. Bueno, si querés pagarme vos el italiano, lo ponemos. Bienvenido. Sí, lo ponemos, pero bueno, con el presupuesto que se puede, que va a ser. Muy bien, muy bien. Bueno, a seguir disfrutando de esta linda pasión. Hablamos de proyectos, de esta pasión fierrera que ya viene de chico. ¿Se queda en casa o está a la venta? No, no, está totalmente a la venta, totalmente a la venta. Bien. Por supuesto, sigue en desarrollo, sigue total mejoría todo el tiempo, pero el que se lo quiere llevar, dice, lo lleve. Ok, ¿y se pueden comunicar a las redes sociales? Sí, yo tengo, si no, un canal de YouTube que es fsx.garage y si no, tengo mi Instagram, que es Fede Anselmi, guión bajo. Muy bien. Que ahí va a estar totalmente las fotos, les mando todo lo que quiera, pero bueno. Bueno, así. Vamos a ver, igual muy felices que se vaya, porque queremos darle la oportunidad a otros vehículos que entren y darle una segunda oportunidad a autos abandonados, que es lo que más nos gusta. Muy bien, bueno, ojalá la próxima sea con otro proyecto lindo también, que nos compartas acá con nosotros, vamos a estar esperándote. Sí, a mí me gustaría volver con varios proyectos que tengo pendientes, porque la verdad es un programa que estuve viendo muchísimo y la verdad me gustó mucho la dinámica. Bueno, a nosotros nos encanta que ustedes se queden muy contentos y es una manera de poder reconocer el sacrificio y el tiempo que lleva cada proyecto armado así de esta manera. Por supuesto. Bueno, ¿querés saludar a alguien más? Todo esto, si no fuera por mi viejo, yo no podría estar haciendo nada, porque la verdad es el que me va a encantar. Y mi novia me acompaña siempre en todo lo que yo, digamos, todo lo que me ponga a hacer, ella siempre me va a acompañar. A mis familiares, a mis amigos, a mis amigos más cercanos y a todos los que alguna vez me han ayudado, me han apoyado en este proyecto y en todos los anteriores, ya que son gente que me ha ayudado mucho. Después a mi abuelita, que ya se fue, que siempre estuvo presente y siempre con mucha felicidad y mucha alegría. Así que bueno, a esas personas me voy. Bueno, muy bien. Así pasó entonces Federico por Pro 10 Elite, El Garage TV. Y así de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que vos la hayas pasado muy bien. Si querés volver a revivirlo, el miércoles a las 16 horas está la repe. Si no, también nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las notas que pasan por nuestro garage. Nuestras redes sociales para seguir conectados. Y mi cuenta oficial es Estefi Cantoni. Agradezco a las firmas que me acompañan, Loira y las chicas de Ludit Rivas, el salón que me atienden toda la semana. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar el próximo domingo a las 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV. Te espero, ¿eh? Chao. Chao.